Salgo pa' la calle sin permiso Desata, tengo mi bebé y no le aviso En mi bolsillo un par de cigarrillos Entrando en la disco, enseguida organizo La botella, póngala a la mesa La G te come pero no te besa La botella, póngala a la mesa La G te come pero no te besa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky Que apenas bailando este disco peca La prepa se trepa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky Que apenas bailando este disco peca La prepa se trepa Lo de ella no es una propaganda Es una propaganda Si ella corona, corona a todas las bandas Van detrás del beso Sin amores ni besos Por eso te explico bien el proceso Resumido, no tiene marido Los veinte cumplidos Y no me la hablen de cupido Ni tampoco de San Valentín La paca sin fin El único novio es Cristian De apellido Luis Boutin La Supreme Cuando va pa'l mall Viste Paul Ella pide champaña Pero no bebe alcohol En Nueva York De la quinta avenida Ella loco Y si te en el triunfa Y la pillas el Lincoln Row Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son diez ni veinte Pa' puesta pa' ti que entero Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky Que apenas bailando este disco peca Trepa, se trepa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky Que apenas bailando este disco peca Trepa, se trepa Salgo con mis amigas bien clean En faras Huelo bien Visto bien Estamos claras La envidia por la calle dispara Pero no importa Solo vestimos Gucci Ya no compramos en sala Soy la mala que a todas opaca Y por eso me tachan La vida me obliga Me obliga a ser así Ese no fue el destino que yo he llamado He sufrido Mis problemas también he tenido Es que a pesar de todo yo sonrío Porque de lo malo ya yo me río Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son diez ni veinte Pa' puesta pa' ti que entero Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky Que apenas bailando este disco La prepa se trepa La prepa se trepa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky Que apenas bailando este disco La prepa se trepa Karol G El príncipe O be on the drums Montana El mueca Y no importa su fama Así es el panorama Una dama a una dama Una dama a una dama En la calle O en la cama Rrrr Rrrr Rrrr